Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Ya sabes que si te gusta, solo tienes que pinchar el botón de like Estamos con miembros del canal y seguidores, suscriptores de Twitch Y vamos a empezar una partidita en la que, pues bueno, quien sabe que nos toque Supongo que tripulantes, ya el último día me tocó impostora, creo recordar Así que, bueno, crucemos dedos para que la cosa vaya bien de más Si ha ido bien, estaba yendo últimamente sin gente que se desconectase Y ya la agafé, porque es que justo lo dije el otro día, ¿no? Es como, wow, de repente hace un montón, que todo va bastante bien En fin, todo mal con eso Por si me ve no digo nada, bueno mentira, todos sabemos que es mentira Porque siempre tengo que abrir la boca para decir las cosas Así que no, no cuela cristal Vale, otra vez para arriba Oye, me han tocado aquí tres veces o como Demasiado cerca todo Vale, search por ahí Este es el que me toca Uh, cuidado que no sé si sea search o alguien por aquí cerca tratando de matarme Uh, Mickey Mickey, digo, está yendo en dirección contraria A... A la luz Me vi muerta ya, totalmente Así que bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver si se dan cuenta, si no se dan cuenta A ver, ver, no han visto a nadie Así que bueno, todo mal Qué, qué malo Ay, Mickey, como no se has cambiado forma No vuelves a entrar nunca más por decir qué malos Cuando has sido tú Estaba con Keren y Javi, mataron a la naranja Oye, como que mataron a la naranja ¿De qué vas? El cuerpo en baños ¿Cómo en baños? A ver, sí, más o menos Pero capaz si eso es un poco confuso Confuso, iba a decir confusivo Ay, Dios mío Me siento que estoy pálido Lo estás He de decirlo Confirmo lo de search Los baños de la derecha o ducha Sí, sí, por la derecha Donde están los butters y esas cosas Los inodoros Con las puertes y todo Por eso digo, a ver, lo de baño Sí, ¿no? Además estaba como que muy al bordecito ya de por aquí De entrar en bodega Así que bueno ¿Dónde está la muerta? Dice No se entera de nada Seguramente estaba No sé qué Y alguien la degolló ¿Qué estaba? Ah, le interrumpieron con su necesidad de Pero no, si es que estaba yendo a arreglar la luz Si es que ni siquiera estaba en el baño En fin Vamos a perseguir a Mickey A ver si es el verdadero impostor Eh, buah Pero claro, es que en este mapa es muy complicado Realmente encontrar a alguien O sea, no es que todos salimos en el mismo sitio Sino que cada uno elige un lugar Y entonces ya ahí te pierdes Pero bueno Voy a intentar igualmente ir haciendo mis tareas Ya que tampoco lo encuentro de forma tan fácil ¿Dónde está? Por Dios Vale, vikingo Pirata Eh, vikingo he dicho Pirata y esquimal Que se yo Vamos a ver Si vemos a alguien por aquí Yo voy a estar con el esto en lo de proteger Vale, por aquí no veo a nadie Estoy haciendo muy mal Al no ir a proteger Pero es que al no saber dónde está Voy a estar dando vueltas Y por lo menos ya que tengo las misiones por aquí cerquita Pues intento hacer algo Vale, vamos a ver si encuentro a alguien Epa, epa, ahora mismo no quiero estar por ahí Vamos a ver Vale, Mickey, Mickey, Mickey Lo tenemos aquí Vamos a ver Si de repente se encuentra a nadie Ahí no hay nadie Vale, sí Yo creo que Mickey Es impostor al 100% No, 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 no ¡Fua! Impresionante Sal de ahí, sal de ahí, Nati Vete, 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 Nati Vete, vete, vete Márchate que te ha intentado matar Y te ha protegido ¡Tremendo! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Buena Perfecta ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Y? Buah, Nati Acuérdate de eso, por favor Acuérdate de eso Vale, sube He protegido No me lo creo Vamos, vamos ¡Ay, no cojas, rendija, cobarde! Vale Vale, sale que he protegido ¡Ahí está! ¡La Cristi, el guardiana! Lo sabía ¿Quién te mató? Yo no sé Lucas Mickey Protegí a Nati Vale ¡Sospecho de Mickey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nati! Estaba conmigo Hizo algo ¡Rabbit te protegí! ¡Dale, Nati! Creo que Chris Me protegió a mí De Mickey O de Serge Bueno, en realidad Fue a Nati Pero sí De Mickey Justo sospechoso de Mickey También antes Creo que es Mickey ¡Vamos! No, 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 no De Cell, poco No No me cuadra ¿Feo de qué? Mickey expulsado ¿Alguien me lee? Sí Te leemos Hablando de antes Creo que Mickey Se fue hacia los baños ¡Vamos! Ya hay tres personas Que creen que es posible Mickey ¡Voten! ¡Corran! Te fuiste para el otro lado Literal, subí Y las hice Me crucé con Mickey Varias veces Mira, Lucas protegiendo Lucas protegiendo A Mickey Gente, por Dios ¡Voten a Mickey Luego a Lucas! ¡Voten a Mickey! ¡Voten a Mickey! ¡Voten a Mickey! ¡No! Te lo creo Que han empatado ¡Qué mala suerte! ¡Dios mío! En fin Todo mal Todo mal Vamos a ver ¿Dónde podemos salir? Voy a venir por aquí A ver si sale alguien De los que me interesan Selch y Nati No Vale Nancy tampoco Listo Vamos a venir por aquí Rápidamente Quieren no ¡Oh Dios mío! Estoy viendo a todo El que no quiero ver O sea, no por nada Vale, Mickey Mickey, Mickey, Mickey Corre, corre, corre Cristal Estás aquí No, que quise Quita Aquí ¡Oh Dios mío! Proteger, proteger, proteger Vale ¿Lucas es Nancy ahora mismo? Aquí ¡No! Creo que protegí a Mickey Se me fue el dedo Y lo protegí antes de tiempo No te lo puedo yo llegar a creer Porque Keren obviamente bajó Yo sabía que iba a bajar Estaba intentando Adelantar ese movimiento Y protegí a Mickey No te lo creo No te lo creo Al Keren bajar Protegí a Mickey En lugar de a Keren Todo terrible A ver Vale, vale, vale Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Mickey, ¿a dónde va? ¿Qué estás intentando hacer? Que yo me entere Vale, Keren no Menos mal Vale A ver, sospechan de ellos Por Dios Cárguenselo Es Lucas Y el otro es Mickey ¡Vamos! ¡Se lo supo! Además Lucas antes Protegió a Mickey Lo encubrió Dijo que estaba con el que lo había visto Acabo de ver Cómo se transformaba en Nancy ¡Vamos! Y eso Dice Mickey Oye, no es Lucas Y Mickey ¿Y eso? Yo estaba con Mickey Justamente Mira con No Estás vendiendo A tu compañero Yo estaba con Nati Dice Mickey O sea, lo acaba de vender Lo acaba de vender Primero Lucas Mira, Nati lleva Sospechando de Mickey Todo el rato Y literal Prefiera a Lucas Porque ya lo han visto No 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 Tío, no Han ganado por las desconexiones Ya las habían descubierto Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Que con tanta desconexión Ganaron Aunque ya sabían Quienes eran Tío, es terrible O sea, no Vale El juego ha dicho que han ganado por las desconexiones Pero obviamente ya sabían quienes eran Los iban a votar Lo único que hemos tenido es a mala suerte Es que no puede ser Hagamos como que si ganamos Y obvio Obviamente hemos ganado Quiero decir A ver Para empezar Empezamos con dos personas de menos Ya los impostores solo tienen que matar Creo que a cuatro Sin que descubran a ninguno de los dos Creo Si no mal recuerdo Encima Yo Si es que si hubiese protegido a Keren No hubiese pasado esto Aunque se hubiese ido Nati Porque hubiese habido una persona de menos O sea Todo mal Todo mal Es que ha salido todo mal En esta partida Estoy furiosa Ahora mismo por dentro Porque es que hemos ganado Han descubierto Quienes eran Y estaban por echarlos Pero por las desconexiones No se han podido Ya yo solo me quedaba con uno Ya yo solo me quedaba con uno Sea con Miki O con Lucas Lo seguía al botón O lo que sea Por si fuesen a intentar Matar Y protegía a la persona No Terrible Terrible Hoy nada Sale bien Gente Así que Día de espanto Sinceramente Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme y déjame un comentario Adiós ¡Gracias!